hola chicos a las 5 pm est a las de walmart con 15 mil copias gratis a las 11 am est estarán disponibles los cabellos de troll sólo es para reclamar dentro de la experiencia livetopia no se lo vayan a perder a la 1 pm est gatito con mil copias consiguelo obteniendo 1250 gatitos mañana dará comienzo el evento elfo y estarían gratis algunos de los artículos que ya se volvieron limitados gratuitos por el momento se desconoce hora exacta aquí veremos los próximos artículos limitados gratuitos del evento super social con un stock de mil copias próximo artículo gratuito limitado del evento academia aventure con un stock de 15 mil copias cada uno y tendrías que elegir uno de ellos estará llegando quizás este domingo a las 3 pm est patito con mil copias misión guardar silencio mañana gratis limitado y sería por catálogo importante unirte al grupo del creador ya que hay compartir a link será lanzado a las 8 pm est nuevo artículo limitado del creador waffle en colaboración con mil copias será mediante códigos a la 12 pm est esta máscara estará gratis el 18 de noviembre y la siguiente el 19 de noviembre y sería mediante catálogo aún no hay horario nueva cabeza dinámica disponible a la venta nuevo dominus subido con temática de aspecto for night un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de roblox muchas gracias los quiero mucho suscríbete al canal a